A partir de hoy, Durango cuenta con 13 servicios en línea a través de una plataforma digital. En rueda de prensa, José Rosa Saizpuro Torres, gobernador del Estado, dio a conocer estos servicios, así como también sus ventajas. Yo creo que para quienes viven fuera de nuestro Estado, para quienes viven sobre todo en los Estados Unidos, esto será una acción que ayudará de manera muy importante a gente que tiene que hacer un viaje exclusivamente desde los Estados Unidos para realizar algún trámite de esta naturaleza. Con esto, una vez que iniciemos desde luego la apertura de este empadronamiento en las principales ciudades de los Estados Unidos, donde habremos de promover a través de las oficinas que tenemos en Chicago, en Los Ángeles, pero también llevaremos módulos a otras regiones de los Estados Unidos para que la gente que vive allá pueda hacer estos trámites de manera rápida, donde, reitero, se elimine cualquier piso de corrupción. Estos son, refrendo vehicular, renovación de licencia, actas de nacimiento, divorcio, defunción y matrimonio, impuesto sobrenómina, certificado de libre agravamen, carta de no antecedentes penales, baja vehicular, replaqueo, reposición de placas y alta vehicular. Estamos iniciando con estos 13 trámites, que son los trámites a los cuales cualquier ciudadano requiere, está obligado a realizar. Por su parte, Arturo Díaz Medina, secretario de Finanzas, aseguró que este servicio brinda la seguridad para quienes requieren de ello. Es, a ver, sin decir que todo es absoluto, pero es completamente seguro, es un procedimiento probado en los trámites que se hacen muy similares ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante el pago de otras dependencias federales, hemos recabado prácticamente las mismas características, así es que es un trámite completamente seguro. Para Enlace Magazine, Luis Ángel Galván. Gracias. 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 Gracias.